Hola chicos de YouTube, aquí tenemos un nuevo video para el canal. Estamos en un... ¡Pfff! En la resa de mi abuelo, 6. Number 6. ¡Hola, more! Vos sos jugadora, yo soy arquero. Ah, bueno. ¿Vos vas todos los domingos? ¿Tenís la escuela para comer hombro? ¿Ya sos jugadora? ¿Estás haciendo mirar a mí? ¡Dale, dale, more! ¡Esperá que estás rápido! ¡No, no, no, no! ¡Ataqué! ¡Se lo pasé, se lo pasé! Vamos a tener que meter un gol a mí, more. ¡Vamos a salvar los chicos! ¡Ala! ¡Te rompe, yo! ¡Aca, ataca! ¡No, qué asco! ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí, caca? ¡No, estaba mojado! ¡Torre! ¡Pinche perro! ¡Estaba mojado! ¡No, no, no, por favor! ¡Ah, no! ¡Porque la vianca la vio! ¡Hola! ¿Es un video? ¡Dale! ¡Gol! ¡No! ¡Mícoles! ¡Gol! ¡No, pero siempre al mismo lugar, de acá hasta acá! ¡Ja! ¡Se levanta el ventano! ¡Gol! 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 Bueno, no, pero... Bueno, no, 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 no... Bueno, no, no, no... Bueno, no, 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 no... Bueno, no, no... ¡Gol! ¡No! Esperá... De acá hasta acá... Ahora. Ahora, bueno, bueno... Rami... Rami... ¡Rami, ponés la cámara! ¡Rami! ¡Rami, ponés, por amor! Rami... ¡PORÉ! ¡Andé a buscarla! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El 20 de julio, en la plaza de Lomas, ahí mismo van a poder ir a cantar. Ahora, dejá de decir mentiras. Es mentira, chicos. Es mentira. Es mentira. ¿Cuántos suscriptores tenés? ¿Diez? ¿Cien? ¿Diez? Sí, chicos, recuerden que tienen que conseguir los boletos para poder ir a la plaza de Lomas. No mientas, monedas. Dice todo mentira. Me tengo que traer el teléfono. ¿Después lo siguen muertos? Métanle mucho pe... Arriba, al ser. No, para tenerle papas, al ser. ¡Metan el video! ¡Derminó! A verlo. No, 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 terminó. ¡Dios! ¿Cuándo se hace otro video? ¡Mícoli! ¡Mícoli! ¡Bain! ¡Es Bain! ¡Bain! ¡25! ¡Club, 25! ¡Es Bain! ¡Bain! lo que acaban de ver es mi mano esto está pasando ahora chicos esto es en telefe esto pasó acá te voy a dar mi fe vamos 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 mierda vamos mierda acá mira qué lindo gato ay chicos miren déjenle que si quieren que hagamos videos con el señor gato con la señora gato señor gato es varón por eso me llamo no, hola ¿no sabes cómo te llamas? si Juli no te llamas perejil ay me levanto y te rompo todo yo me levanto y te rompo la cabeza y te lo quebro eso es shocker papá es shocker holi te acordás que íbamos junto a la escuela vamos con la casa andá volcada ojalá no acá, acá, acá Rami salí al baño y te rompo la cámara de YouTube no 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 Dislike Like Like Dislike Like Dislike Like Dislike 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 Ya está, ya está ¿Puxuela? No wey, me encerraste wey Vas a tirar todo tuyito Te vas a matar ¡Jarín! Chicos Chicos Gente de Youtube Gente de Youtube Tienen que escuchar esto Rami está grabando un video Hola chicos El 20 de Octubre Tenemos una sorpresa especial Muy especial Porque vamos a estar bailando Me mata, me mata, me mata Me mata Tiene que ir ojo Me mata No, no 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 A ver, Nicolet.